Nuestro rol más que nada fue tratar con Freddy Zerlande, que empezó ese proceso con Colbert, de buscar una organización campesina que tenía la fuerza para poder negociar con una empresa que estaría dentro de esa cadena de espaldas. Y luego hemos tenido bastantes discusiones, reuniones para ver si realmente había posibilidad a largo plazo de hacer un proceso sustentable. Y cuando ya se definió el trabajo con Reopa, la idea, o no es la idea, pero nosotros como Beco Andino hemos apoyado a Reopa para negociar, para articularse dentro de esa cadena. Pero también estamos tratando de ver con gandules cómo pueden ellos mejorar su política de compra, los acuerdos, los precios y todo eso, para que realmente sea un proceso rentable para Reopa. Creo que Colbert realmente está haciendo un esfuerzo muy grande para tener cadenas más sustentables. Es un piloto que creo que es bastante único en Bélgica y también a nivel mundial. No creo que hay muchos de esos ejemplos. Y se está tratando realmente de ver con ellos cómo pueden mejorar su política. Y esto también es canalónico, que cada reunión que estamos vemos que están más entusiasmados y más comprometidos. Lo positivo, más que nada, creo que es un proceso muy novedoso y con bastante potencial hacia el futuro. Y para la gente de Reopa es como una alternativa que podría ser muy interesante a largo plazo. Para nosotros, pues, pues, esto es un aprendizaje muy grande. Estamos aprendiendo de las relaciones con las empresas, de trabajar diferente. Y eso sí es muy importante. Para Reopa lo más complicado ha sido buscar los acuerdos de precio y todo eso. Y hasta ahora con gandules no está muy fácil y sí han perdido dinero en la primera parte. Así que eso es el único punto que realmente está complicado.